Es curioso porque una partida es que de repente conozco a todo el mundo Y de repente en otras que no conozco a nadie Que imagino que alguna será de Smurf y tal, pero LOL DUTTER, no sé quién es, tío Va de retro Satanás, qué cojones, tío Descargate ya, cojones Todo el tema de las luces, de Alexa y tal Bueno, le falta Alexa, pero he puesto luces, he puesto LEDs Que ahora mismo hemos dicho tendemos a fuertes Pero porque no puedo cambiar hasta que se actualice y se pongan todo ya En la última versión En esa última versión no puedo cambiar las cosas ¿Cojones, FIX más agresivo de la puta tierra o qué pasa aquí? Literal que ese FIX más... Bueno, yo sé peor rambe del mundo porque me he comido todas las putas bombas de FIX Bueno, 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 estoy flipando ¿Qué cojones es esto? ¿Ha fallado alguna bomba? Bueno, ha fallado alguna, pero me ha dado 25 Vale, que rambe hasta nivel 3 no es un campeón Pero joder, vaya que adentro me ha pegado Qué mal estoy farmeando ese minion Bueno, también es que los minions se van de paseo ¿Qué pasa si te rodeo bueno ahora? Papi, mira como he dejado, mira como he dejado Tiene teleporteo Ignite ¿Qué pasa si te rodeo bueno ahora? Vamos a teleporteo de vuelta ¿Se puso a paella de Warwick o no? Está en medio, a ver No, está en medio, está en medio Hostia, teleporteo de FIX Tú, ya verás tú a doble X Están juntitos Vaya, ahí no puedo hacer mucho Que tiene teleporteo, yo no Fin ¿Cómo? Me han cerrado al XIX Se parece un Varus en medio Vale Eso había una muerte, bueno, no es tanto No creo que me quede ahora el tío Que viene arriba Otra idea de arde Otra idea de arde Otra idea de arde Otra idea de arde Tiene flash todavía El sword que no pensé que lo tendría Flash de FIX Pero no, me da mi vida No han robado el dragón Y han matado Me quiero mover ahora Para esa última Matar a un XIX Por lo que veo Es muy jodido, tío Bueno, a ver Ha gastado flash Pero es jodido Matar a un puto XIX Me voy a mover Pregunta del millón ¿Para dónde? Abajo tenemos 0 CC0 engage Putada Arriba puedo ir Pero arriba ya va a 0,2 Entonces moverme para arriba Pues un poco Whatever Arriba ya va a destruir así Mí, entonces Me voy a ir para abajo Madre, este tío Es 8 cristo, tío Un paso por delante Mira de las ultis ¿Qué cojones? No puedo ir ahí, bros Si me voy a ir sin Estoy muerto Quiero ir para allá Me voy a ayudarte Pero si me pido adicione Estoy muerto ¿Qué? Ay, vean que abajo Que tienen literalmente Todo Ulti Heal Ignite Otra ulti ¿Qué cojones? Han usado ¿Cómo han podido morir? ¿Cómo pueden morir Tres veces Sin que usen nada? En plan Esta partida Una putada Siento que no puedo moverme En alguna parte Me voy a mover al top Pero es que El top ya está reventando Uno para uno No sé Esta partida Me pasa una puta mierda De partida No estoy sacando ventaja Con Rumble En este punto de partida Siempre he sacado ventaja Siempre ¿Cómo? Bueno Si esto lo ganamos Ya me he sacado la polla No sé Ganaremos No Pero Puede ser Todavía como estamos Lo compro A ver Un 2x2 Hostia Hostia Creo que hoy no he jugado Una partida En la que me he jugado No es lamentable No he jugado Ni una sola partida En la que me he jugado Ocho partidas Creo que en todas Mi golden es lamentable Cojones ¿Por qué está Cankeando a un tío Cuando hay una buff entera Como para uno? Me crema muy fuerte Pero probablemente Este mover es todo arriba Solo para arriba Bueno Un dragon de bien También viene De puta madre El 6 es para usar La ulti Para pusear La wave Es que va a ser Bastante inútil Mira que la ulti ha sido Buena de cojones Lo compro No hay que defender esto, eh. Nah, abajo da igual que gankeé 25 veces, que gankeé cero. Lo único que se me va a hacer es morir, es morir y morir y morir y morir y morir. Solamente otra partida más que me ha pierdido a Bolden. Es que en su cabeza irán, no están cambiando mucho. No, es que sois freekits, es que han gankeado 6 veces y han muerto 7 veces. Jugan te hagan que a estos ratos. Y estas tus que matamos. ¿Por qué? Porque son inútiles. No tienen CC, no tienen daño, no tienen engage. ¿Qué tienen como que ellos esperan que matemos? Estén directo. Me muero, no me muero. Yo se acabo de one shotear. Se ha hecho cortocotaciones de armadura. Ya, WTF. De verdad, ¿qué pasa? Voy a ver, Bolden, ¿sí? ¿Cuántas veces más entiendo a la Bolden ya hoy? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Curíbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer algún tipo de gana! ¿Presión o...? Deja toque, deja toque Bueno, 4x2, de putísima madre Lo compro, ¿no? Lo super compro Hago la mega compra He metido mucho daño en esta teamfight Esta teamfight he metido mucho daño El Karim va fuerte El Karim y yo somos los que vamos a cambiar Niali mete bien, Niali mete bastante guay De hecho, al que veo su objeto De hecho, mete bastante guay Pero Dissima va fuerte, aunque se ha quedado 3 niveles Niali, por objetos Dissima fuerte de cojones Se han pillado dragón Son dragones de montaña No creo que estos dragones sean necesarios En plan, importante esta partida, ahora decidirlo A ver, no creo que sea muy importante Si pillan todo dragón y pillan nada más Pues bueno Siempre viene bien eso, la verdad Creo que esa es la última una, eh Let's go, coño, sin miedo 3 muertos Que está jugando super acojonada a Bolden, tío Aquí si gano y antes a por el Barus Un poco más agresivo Está un golpe, está un golpe Bien Meto mucho, eh Meto una puta locura Meto a fucking craziness Corazoneado, eh, Karim Vaya en plan super tanque Se va a quedar así que Puso la wave Me bajo un poquito la vida Que no puso en la wave Si puso en la wave se puede mover a Jera a tiempo Buah, que putada en verdad Voy a hacerme esto Ahora ya me tiramos mucho daño Hostia A lo mejor ha pegado agresivo ahí No estoy viendo nada, eh A lo mejor ganan esto A lo mejor pierden Pero yo creo que ha pegado agresivo Y efectivamente Ha pegado agresivo No puede pegarse sin medio A ver, podéis, pueden Pero no deben Daño que he hecho ahí Y porque no me ha dado tiempo a frasear y meterle la culpa adentro, eh Que lo hacía Con el stopwatch Está guardeado ahí Hay un ping guard dentro Ay, que pena Me hubiera escapado a lo mejor con el Nimbus Club Corriendo Estaba guardeado aquí, supongo O sea, me han hecho un engage de repente súper vasto Estamos como tranquilos Estamos bien Y de repente han venido los 5 Bueno, 6 parece que no todo No sé si se ha tirado Lo van a pelear esto, lo van a pelear Y lo van a ganar mi equipo Yo creo que mi equipo gana esto Y creo bien Sí Se notaba Oh Se han tirado muerte de mierda No me jodas Vale, 2 Se notaba que este me ha ganado Han chasado mucho de otro Y no tienen nada Joder, el brown es bueno El cabrón, eh No se está fijando En brown Sus Qs Las mete todas El perro La Q que me ha metido aquí, tío El flasheado Me ha tirado la Q Imagino que esa ha sido Impresa suerte Le ha metido una Q El cabrón Vaya locura Ah, lo pierdo por gilipollas Eh Tiene agua en la boca No han robado Tengo Diandris Se ha aventado bastante daño ¿Qué pasa, Flacket? ¿Sigue por ahí o qué? ¿Qué nivel estás ya? ¿Ha jugado más o no? Cabrón, no te canses de juego, eh La de aquí a una semana Me gusta Me gusta la build de Garin Diría, eh No sé si me gusta más que Deathlands Creo que saca una ulti Muy buena ahí, eh Aunque no lo puedo enfocar Porque lo estaba pegando de palos Creo que mi ulti Le ha dado ahí A Varus y a Ziggs Y se ha dejado a los dos Un poquito jodiditos Si usan alguna ulti ¿Es de Karin? Con la suya Es que es G De para pararlo, eh Tú espérate que no ha gané maquina partida Un momentito Tú espérate que no ha gané maquina partida Un momentito Rápido, 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 rápido Rápido, rápido ¿Dónde? Solamente dime dónde Bien 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 Que inutiles son los Varus, tío Es que Varus Letalidad, tío Contra campeones de Haringage Son totalmente inútiles, tío Varus letalidad Contra campeones de Haringage Son totalmente inútiles, tío No hacen nada No hacen nada No hacen nada No hacen nada Gracias por ver el video.